Las estanterías de los supermercados están llenas de aliños para ensalada, algo muy útil ya que si bien las ensaladas son sanas, no es que tengan demasiado sabor. Hoy en día existen muchos tipos de aliños y adobos para ensaladas ya preparados. Cuando yo era pequeño, solo había una salsa para ensalada. Los aliños pueden tener como base nata o mayonesa, o bien aceite y vinagre. Esta gama de aliños en particular está fabricada a base de ingredientes orgánicos certificados. Tampoco tienen gluten ni azúcar. Mientras que la base del aliño es casi siempre la misma, los condimentos varían para producir diferentes sabores. La que estamos a punto de ver cómo se hace es una vinagreta de tomate deshidratado y ajo. En la planta de producción, empiezan calentando agua y después agregan pasta de tomate. A continuación añaden albahaca. Todos los ingredientes se vierten directamente en el vórtice creado por la cuchilla mezcladora para asegurarse de que se mezclan perfectamente. Luego añaden el tomate deshidratado, ajo picado y sal. Después de mezclarlo todo durante 15 minutos, añaden aceite de soja y aceite de oliva virgen extra. Ambos se extraen utilizando una prensa mecánica en lugar de un proceso químico que es más barato. El último ingrediente es vinagre de vino tinto sin gluten. Mientras que los aceites proporcionan sabor y textura, este vinagre le da un sabor con cuerpo. Por último, se cocina otros 20 minutos a temperatura alta para estabilizar el producto y hacer que una botella de la salsa sin abrir se pueda conservar hasta un año. En la cadena de embotellado, una máquina llamada inversora les da la vuelta a las botellas vacías. Entonces, desde abajo, un inyector dispara una ráfaga de aire filtrado. Este despega cualquier partícula de polvo o suciedad que haya en la botella, permitiendo que una aspiradora las extraiga. Otra inversora vuelve a colocarlas boca arriba antes de que entren en la máquina de llenado. Cuando salen, las botellas pasan por una máquina dispensadora de tapas de plástico que las cierra mediante unos discos giratorios. Por último, se coloca un sello antimanipulación y las etiquetas. El proceso de producción del adobo es más o menos igual, pero con ingredientes diferentes. Este lote es con sabor a teriyaki y sésamo. Uno de sus componentes clave es el tamari sin gluten, una salsa de soja japonesa sin trigo. Una vez más, el proceso comienza calentando agua en un hervidor. Introducen el tamari y la sal. A continuación, jengibre en polvo. Después, ajo picado y semillas de sésamo. Luego, aguamiel, un edulcorante natural con un bajo índice glucémico. Se añade puré de jengibre. Y después, aceite de soja extraído a presión, mezclado con goma xantana, que actúa como espesante. Cocinado durante unos 20 minutos a temperatura alta, este adobo de sésamo y teriyaki está listo para ser embotellado. Al igual que antes, las botellas de vidrio se someten a una limpieza por aspiración de camino hacia la llenadora. Allí, unos pistones absorben el adobo como jeringas y lo inyectan en las botellas. Estas pasan por la tapadora y viajan por una cinta transportadora hasta la máquina siguiente que desliza un capuchón de plástico sobre cada tapa. Una inyección de vapor caliente contrae el capuchón alrededor de la tapa creando un sello de garantía. Finalmente, la máquina de etiquetado aplica pegamento en la parte posterior de una etiqueta de papel y la pega en la botella. Además de sazonar y ablandar los alimentos crudos antes de cocinar, también puedes echarle adobo a la carne, al pescado o a las verduras mientras cocinas. Una manera infalible de sacar al gourmet que hay dentro de la botella.